Ah que famosa era esta mujer, Doña Encarnación Godínez de Chavira, mejor conocida como Chonita la Tamalera Un suponer, si uno iba en el camión platicando con algún amigo y en un momento dado, viniendo sin venir al caso Su amigo de uno le preguntara, oye tú has probado los tamales de Doña Chonita ahí en el santuario Antes de que uno tuviera tiempo de abrir la boca para contestar un sí o un no, la señora gorda del asiento de adelante Ya ven que nunca falta una señora gorda en el asiento de adelante Como si le hubieran preguntado a ella, volteaba y decía, mmm, deliciosos La viejita del chonguito que venía sentada junto a ella, hasta ponía los ojitos en blanco para decir, ay no, 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 divinos El maestro fontanero que venía parado junto a uno, apestando a puro tecuarniz barato Le daba dos mascadas a su chicle y luego decía, mmm, de poquísimas jefas Los chavos estudiantes del asiento de atrás uno decía, que tal los de picadillo güey Y el otro, no, 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 los de rajitas con queso Y hasta el chofer viéndola uno por el espejo primero tragaba saliva Y luego decía, y no andamos tan lejos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!